Una reacción en cadena pirotécnica, ¿vale? Reacciones en cadena, pues son reacciones que nosotros iniciamos con una energía de activación y después se van dando unas subreacciones más pequeñas que hacen que se dé una cascada de reacciones, ¿vale? Para que lo entendáis bien, el ejemplo más claro que hay en la ciencia es el de la fisión nuclear, ¿vale? ¿Qué se hace en la fisión nuclear? Lo que hacemos es bombardear con neutrones, partículas subatómicas, un núcleo de un átomo. Cuando conseguimos acertar y romper ese núcleo, ¿qué te quedan los cascos? No sé, es que he tenido mala suerte. Sí, es que te lo has puesto al revés, de hecho. Cuando conseguimos que ese neutrón rompa el núcleo del átomo, de ese núcleo salen varios neutrones de nuevo que van chocando con otros núcleos de átomos, de tal forma que se da esa reacción, como os decía, en cadena, en la que se libera gran energía y así conseguimos lo que se conoce como energía nuclear. Panolo y Benito. En fin, hoy lo vamos a hacer con artefactos pirotécnicos que nos ha traído Pepe de Peñarrocha. Ahí estamos. Acción, marrón, dale, dale. Bien, voy para allá. Tenemos dos tipos de aparatos, el del centro, ¿verdad? Tenemos ciclones, que son estos que parecen como una peonza, que van a girar, ¿vale? Y luego abejorros que van a salir volando, por eso os hemos puesto los cacos. Ay, ay. Venga, encendemos el del centro, que sería... El primer neutrón que abriría un núcleo de un átomo va soltando neutrones a su alrededor y esto activa... Ahí va, ahí va, ahí va. Ahí va, ahí va. A ver, borros por aquí. ¿Qué tal? No, 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 no. Mientras, no, 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 no. Me parece el pie de los Goya. Fíjate cómo van saltando, ¿eh? ¡Guau! Y bueno, al final todos. Claro, hasta que llega un momento que ya se han activado todos y acaban nuestra reacción. ¿Verdad, muy bien? Muy bien. Vamos a dejar cascos aquí y vemos la superlepa. Vamos a ver qué tal nos ha quedado. Ha quedado uno ahí. A ver qué tal. Fíjate desde aquí, qué chulo. El inicio. Ha habido un momento que lo he pasado mal, ¿eh? Sí, cuando han empezado a saltar. Qué bonito es todo el espacio, ¿eh? Gracias.